Gente vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou Los planes de Laporta con Mbappé y Haaland y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos a ver varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver que ha respondido Arteta a las informaciones Que le colocaban como el preferido de Laporta para sustituir a Koeman si es que este último salía del Camp Nou Y es que el Barça está inmerso en el proceso electoral Y uno de los candidatos, Laporta aseguró hace unos pocos días Que en el caso de que Koeman no continuase en el banquillo culé Intentarían hacerse con el fichaje de Arteta, actual entrenador del Arsenal El técnico vasco gusta muchísimo al expresidente Blaugrana Ya que se formó como jugador en el club y además también ha sido ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City Por lo que considera que tiene ADN Barça más que suficiente para llevar las riendas del equipo Al entrenador español se le ha preguntado por la posibilidad de acabar como entrenador en el Camp Nou Y lo cierto es que ha rechazado la posibilidad queriendo dejar la puerta abierta al futuro Comentó, me criaron allí como jugador y siempre tendré buenos sentimientos hacia el Barcelona Pero en este momento estoy totalmente concentrado en el trabajo que tengo que hacer aquí en el Arsenal Con estas palabras deja claro que de momento no quiere pensar en los posibles rumores que le acercarían Al banquillo del Barcelona en sustitución de Koeman Pero no ha querido rechazar rotundamente la posibilidad Lo que ha hecho avisando que tiene buenos sentimientos hacia ellos Y que en un futuro podría verse como entrenador culé Desde un primer momento, Joan Laporta afirmó que no quería dar nombres de posibles sustitutos de Rona Koeman En el banquillo culé, dado que lo respeta al máximo Ya que es toda una leyenda del Barcelona Pero lo cierto es que también se prepara ante una posible salida del técnico holandés Por malos resultados, peligra muchísimo la continuidad en la Champions League Y ha buscado un entrenador joven con ideas frescas y con experiencia en la élite del fútbol Por tanto, por ahora Arteta no quiere saber nada del Barça Vamos a hablar ahora de Juan Miranda del canterano del Barcelona Y es que podría irse al Real Betis Club en el cual está cedido hoy en día Y es que el Betis se encuentra en el momento más prolífico de la presente campaña Todo ello de la mano de un Manuel Pellegrini que ha dado con la tecla adecuada Bajo la gestión del proyecto verde y blanco Aún y así los andaluces son conscientes de la importancia de competir en Europa a partir de la temporada que viene Una cuestión primordial en la planificación de su plantilla durante la ventana de transferencias de verano En ese sentido, de acuerdo a lo que informa Mundo Deportivo Un asunto prioritario para el Betis es certificar la continuidad de Juan Miranda de 21 años A título definitivo, el carrilero zurdo a préstamo por el Barcelona Habría alcanzado un principio de acuerdo con los verdiblancos para seguir ligado al cuadro del Benito Villamarín A lo largo de las tres próximas campañas Aún y así su futuro más inmediato está en manos de los culés Dado que tienen hasta el 31 de mayo para hacer efectiva su renovación unilateral Por dos cursos más, por tanto, así está la situación de Juan Miranda hoy en día Vamos a hablar ahora de los planes que tiene Laporta con Haaland y con Mbappé Y es que Rafael Juste fue el vicepresidente deportivo del Barcelona durante el mandato de Laporta El ex azulgrana aspira ahora mismo a repetir cargo en esta hipotética segunda etapa del catalán Que quiere ser de nuevo presidente del Barça Como uno de los hombres de confianza del abogado y empresario Habló en una entrevista sobre el proyecto que tienen pensado para el conjunto barcelonista Juste dejó claro que el club necesita alegría y sangre nueva Y que ellos se lo pueden dar mejor que nadie Dijo lo siguiente Lo primero que hará el presidente Laporta será animar a todos Empezando por el entrenador, los jugadores y los utilleros A mi modo de ver, falta esa alegría en el club Y con ello los jugadores van a tener un plus de seguridad más en ellos mismos Luego, hacerle sentir a Koeman y su staff técnico Que vean que venimos a consolidar un plan deportivo Comentó, tras dejar caer que Ronald Koeman podría seguir siendo entrenador del Barça Explicó que la idea de Laporta es que el holandés cumpla su contrato Que tiene hasta 2022 Para ello insinuó que podría ser clave que gane algún título en lo que resta de campaña Comentó lo siguiente Yo prefiero pensar en que ganará títulos Y estoy convencido de que Koeman acabará su contrato como lo tiene estipulado Afirmó, por otro lado, descartó casi por completo que el Barça pueda fichar a jugadores de la talla de Erling Haaland Y Kylian Mbappé Que es lo que había dicho Toni Freysa A día de hoy con una deuda de 1173 millones No sería responsable decir que vamos a fichar a Haaland o Mbappé Sentenció dejando claro que hay plantilla para ilusionarse Y que poco a poco se podrá aspirar a grandes fichajes Dijo lo siguiente Además tenemos una plantilla que podemos dar muchas alegrías a los socios Y un técnico valiente que apuesta por los jóvenes A medida que vamos dándole la vuelta a la situación y generar recursos Habrá opción Pero ahora apoyemos lo que tenemos y ver hasta dónde podemos llegar También explicó cómo será el proceso para fichar en estos momentos Y reconoció que habrá que tirar más de la cantera que nunca Dijo lo siguiente El vicepresidente económico estudia la economía del club Y nosotros tenemos que saber qué podemos tener para fichar o no No podremos estirar más el brazo que la manga Habrá que hacer un ejercicio de contención Primero hay que mirar a casa Que el coste es cero Y lo vimos con la hornada de jugadores Como Piqué, Busquets, Iniesta o Xavi Yo me comprometo a seguir trabajando en eso A crear valor en casa Y si no encontramos eso en casa estoy convencido que el departamento económico hará lo posible Para poder fichar Por tanto descarta por ahora En un futuro próximo Fichar a Haaland y a Mbappé Vamos a hablar ahora chicos De Leo Messi Y es que Papu Gómez Habilidoso mediocampista argentino Ha sido uno de los protagonistas de esta eliminatoria entre Barcelona y Sevilla Tras su mal momento en el Atalanta de la Serie A Decidió hacer las maletas rumbo a Sevilla a principio de temporada Para ponerse a las órdenes de Lopetegui Apenas llegó comenzó a hacerse importante en el conjunto hispalense Y ya vio algunos minutos en Copa disputando casi todo el encuentro Ante el Barcelona en la ida El atacante tiene claro cuál es el principal factor a cuidar ante el Barcelona Y no es otro que Leo Messi Si bien ha tenido altas y bajas en la presente temporada El 10 azulgrana sigue siendo una gran amenaza para los rivales Y así lo entiende el que además es su compañero en la selección argentina Hablando sobre su gran potencial Dijo lo siguiente de Messi No necesita mucho para hacer grandes cosas con que se encienda un poquito Ya es suficiente para que haga cosas fantásticas Y hay que cuidarse mucho de él Así como de los demás jugadores Por tanto esto es lo que opina Papu Gómez de Leo Messi Y es que el argentino conoce muy bien al astro de Rosario Y ya para finalizar vamos a ver cómo ha acabado el partido de Copa Remontada del Barcelona Remontada espectacular Recordemos que perdió 2 a 0 en Sevilla Y ha podido ganar por 3 goles a 0 en la prórroga Con goles de Ousmane en Belén en el minuto 12 Gerard Piqué que igualaba in extremis en el minuto 94 del partido Y ya en la prórroga Martin Bradwhite Hizo el 3 a 0 Vamos a ver qué alineación ha sacado esta noche Ronald Koeman en el Camp Nou Con Marc-André Ter Stegen en portería Con 3 centrales Oscar Vingueza Gerard Piqué Climent Lenglet Centro del campo Bandas para Serginho Dest Y Jordi Alba Centro del campo para Usquets Frenkie de Jong Y Pedri González Y arriba Leo Messi Y Ousmane Dembélé Salieron durante el transcurso del partido Antoine Griezmann que de nuevo empezó en el banquillo Martin Bradwhite Francisco Trincao Junior Firpo E Ilaix Moriba Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido Tiros 22 para Barcelona 6 para Sevilla Tiros a puerta 8 para los culés 3 para los de Nervión Posesión 68% Para Barça 32 para Sevilla Pases 926 para los culés 440 para los hispalenses Zatas 14 para Barcelona 22 para Sevilla Tarjetas amarillas 3 para cada equipo Tarjetas rojas 2 para Sevilla Fueras de juego 4 para Barcelona 0 para Sevilla Isaques de esquina 9 para Barça Y 1 para Sevilla Por tanto el Barcelona A la final de la Copa del Rey Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Sobre cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones Hasta la próxima